Música Algunos me habéis preguntado como se hace una cosa tan simple, pero una cosa tan simple, perdón De como dejar al apoyo pegando, porque la habéis visto en algún vídeo que otro mío Y se ve que os mola bastante, a mi también me moló cuando lo vi Y me habéis preguntado que como se hace, antes de nada para practicar lo mejor, obviamente Y de modo entrenamiento, estar, de modo entrenamiento y poner refuerzo infinito Así puedes cambiar de... de... de apoyo La cuestión es, es tan simple como cambiar el líder y pulsar círculo No hay más, y si no sois tan cojos como yo Ahí está, os saldrá, es que no hay más Por cierto, si hacéis eso, os hará siempre el combo neutro Es algo muy simple, joder Ahí está, es algo... es tan simple como... Primero, ojo, primero cambias el líder y luego pulsas círculo Que hay gente que pulsa círculo y luego pega Y le hace lo de que el apoyo sale... flechado Esto, a ver si no... no sirve eso Bueno, a mi al menos no me sirve Primero cambias el líder y luego pulsas círculo, ves Y se queda el apoyo pegando Y es que... es que llevo un minuto y ya lo he explicado Es que no hay más, es que no hay más Y si, mientras se está pegando el apoyo Puedes hacer lo que sea Como ponerte el de este, subes el de este Sí, con esto es una barbaridad de vida Mira, ojo a eso, ojo a eso Y, recientemente, he aprendido... bueno, aún me cuesta Bueno, aún me cuesta una puta barbaridad Voy a reiniciar para que esté una barbaridad Que se puede hacer también el combo hacia abajo y el combo hacia arriba Pero eso ya es más complicado Tienes que cambiar el líder primero Te lo enseñe a hablar, tío Cambias el líder, bueno, como el normal, como se explica ahora Y, cuando le ves al círculo Eh... dais con el joystick izquierdo Hacia arriba o hacia abajo No hay más Mira, ahora me ha salido Ahora el meteorito, ya verás ¿Ves? Hace el meteorito que he hecho el combo hacia abajo Y es que... no, no hay más No hay más A ver si me sale hacia arriba No ¿Veis? Es que esto ya me cuesta más Ojo, hacia arriba Creo Sí No hay más, gente Esto es todo O sea, tú Cambias el líder primero Y pulsas círculo Y lo he dicho Si no sois tan cojos como yo Ahora el combo neutro Ese está bubeado Qué raro, ¿no? Un bug en el Storm 4 ¡Oh! Un bug en Storm 4 No me lo puedo creer Y es que es eso No hay más Es que no hay más Tú cambias el líder y le das al círculo Y... y... ya Ahora ya hacia arriba Creo No sé si es el neutro Y es que ya está Practicarlo Poneos en modo práctica Y eso Poneos en el cambio De líder infinito Y a practicar Como desgraciados Muchos Pues mira Ojo a este combo, ¿eh? Me gusta mucho El... Lo hacen En tercera persona Me molan una barbaridad No hay más, gente Esto es todo Yo... El Antonio dice Que le sale más fácil El combo hacia abajo Y hacia arriba Que el neutro A mí, ¿no? No es mi caso Os recomendaría Que cuando estéis llegando Hagáis un triángulo X Y hagáis lo de... Cambio de líder y círculo Y así dejáis al... Al... Apoyo pegando Que es lo que hice yo en mi vídeo Que tanto os gustó Hice esto ¿Eh? Con el ataque subido Y la defensa bajada No hay más gente Esto es todo O sea, tú cambias el líder Perdón El Suna ya me ha dicho Varias veces Que me explico como una mierda Tienes razón Porque yo no valgo Para profesor No valgo Soy muy, muy cojo Explicándome Pero es que es eso O sea, cambias el líder Y círculo Y no hay más Arriba, creo No No hay más gente Es eso Vamos a multicugador Una partidita Invalada Y a ver si nos sale Ah, otro detallito Que no os lo he dicho Eh, que esto ya no me sale nunca Me lo enseñó Montasir Un saludete a Montasir Es que, a ver Mira esto El compadre también lo hace Ojo Tienes que cambiar el líder Pulsar X Y círculo Es, es Wow Ojo, ¿ves? Como pongo que sale Pues mola esta mierda Mira, cuanto antes hablo Ojo, ¿ves? Y otra cosa que puedes hacer Es que si Tienes un personaje Con Con un Jutsu que se cargue Como es este Rasengan Que se puede cargar Y quitas un cojón de vida Si pulsas triángulo primero Antes de hacer el cambio de líder Y luego le das al círculo ¿Veis? Hace el cargado Con la diferencia de que Y si tiras al apoyo Hace el normal El de este ¿Veis? Que Que en verdad Es difícil de clavar eso Porque muy Lo que se dice Muy, muy útil No es que sea Pero te puede salvar Porque a mi ya me ha salvado Más de una ocasión Pero también te deja vendido ¿Veis? Es eso, nada más Si tenéis algún personaje Que os mole que cargue el Jutsu Como es por el ejemplo de Sasuke Taka Que lo carga el Jutsu, creo ¿Quién más lo carga? El Kakashi También lo carga el Jutsu Y eso que mola hacerlo Vamos a Igualada Estoy en espera de una igualada Porque no puedo irme a ninguna Una cosa que no os he dicho Es que si lo hacéis bien Es un círculo solamente No que aporreís el mando a tope Es un círculo solamente Que ya veo a la gente ahí Hostia, me he quedado sin el círculo Harper, cabrón Compran un mando No, no, no Tú le das un círculo Y si te sale bien Te hace Eso Y Se pueden hacer cosas Muy guapas con esto A ver si me sale Ojo, eh Buah Me encanta Guapísimo, tío Cuando se juntan Los dos Rasengan Buah Me encanta muchísimo A ver si me sale Ups Ojo Stellar ¿Hais visto eso? Tío, lo vi en un vídeo De Storm Community Que creo que es un canal francés Me parece que es francés el canal Que me pareció Ups, ojo 9000 punticos Obito Uf, espero que no sea Yubito, macho Porque si no Y es eso O sea Esto de dejar al apoyo pegando A mí A mí en lo personal Me mola bastante La gente dice que es un bug Yo sinceramente No creo que sea un bug Porque si fuese un bug No haría el combo entero Tampoco te dejaría Elegir el combo Que quieres hacer Y Hay algunos combos Que en tercera persona Cambian Es decir El combo por ejemplo De Creo que el Kabuto El primero El Kabuto normal El de gafas El normal El primero de todos El combo El combo Ojo El combo cambia El Madara del Storm 3 Su combo cambia también Ojo a Yubito ¿Quién más cambiaba? Había más gente Me parece que Iruka También cambiaba un combo Me parece que Yamato también cambiaba un combo Y con tantos combos Yo Sinceramente No creo que sea un bug La verdad Que está chetao Sí Chetao como su puta madre De chetao, ¿no? Pero Hostia, las tres barritas Que bien entran ¡Tú! Deja que me daba el otro Venga Ok Que suerte tiene De que lo pillo en el aire Que suerte ha tenido ¿Cuántas veces te han roto la defensa ya? Ahí está No, pero no tengo chakra Vaya stun más falso, ¿no? Me han contado Así de jaja No Aquí las paradiñas me las hace Ojo eh Ojo eh Ah, no, no, no Llega a darle al joystick Que gilipollas que son Ojo eh, eso Mira, lo habéis fijado Le deja pegando ¿Veis? Eso te vende O sea Al rival Lo vende una barbaridad Y puedes hacer lo que te salga del rabo ahí ¿Sabes? Por cierto Yubito Se ha puesto serio el chaval, eh Una cosa que poca Bueno, a lo mejor lo sabéis mucho Porque yo no lo sabía Eh Sakura en despertar Tiene chakra casi infinito, tío Yo no sabía eso Llamadme loco si queréis Pero Pero no sabía eso Oh, que mala suerte Nah, no me ha salido Te lo meto Yo tenía apoyo, tío Venga Pero yo vuelvo a echar Saludos Ah, no me dejas sacar el mío Me rompe, tío Me va a destrozar ¿Tú te quieres aquí yo cantando una igualada? ¿Qué te parece? ¿Tú te vas a pillar? ¿Te vas a pillar? ¿Te vas a pillar? Ay, casi Hazme un cato Hazme un cato Bueno, gente Espero que haya quedado claro La manera de cómo se hace Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!